El teléfono y me dicen, abre la puerta, ¿quién es? No me contestan, yo no le hablo. Ahí mismo apago el teléfono. Es una amiga mía que parquea, en las 34 y parquea, y me quedan, y no la ven. A las 4 de la tarde nos van a un apartamento. Nos robaron una sala, abrí la puerta para atrás. Los ladrones, ¿sabes cómo se abrió la puerta? Los ladrones, cuando entran, entran estando, no estando tú. Y si estás, te eliminan. Mira, la ventana mía del país es que hay. Oye las cámaras que hay, porque yo dije, pues si se robaron, el módulo de las cámaras y tienen que comprar lo nuevo, ahí frente a la cara se le meten a uno por el Paya Key. ¿Ese sabía que eso estaba ahí? Yo en la ventana le tengo un palo así cruzado al Paya Key. Yo no me confío porque por el Paya Key es que se meten. Se pincha ahí, que quede bien presionado. Y ahí no hay quien abre esa ventana. Tienen que romperla, vay. Tienen que romperla. Y yo esa ventana no la abro para nada. Yo tampoco. No, yo estoy presionado aquí. Que por ahí es que se meten. ¿Cuándo ellos van a entrar, por donde entran es por el Paya Key? Por ahí es que se... No, por ahí está, por la puerta su casa. Por ahí no la puerta. Yo esto con la puerta no puedo tener nada, yo abro la puerta y entro. Se van a robar un dinero o van a robar los papeles. No sé qué saben. No, pero no está en la temporada el papel. Yo tampoco. Yo en mi casa no dejo ni dinero ni papeles. Nada de eso. Ni dinero encima ni papeles en la casa ni dinero en la casa. Yo te lo tengo metido para el banco. Prenda con tu y papeles. ¿Entonces están enviando 4 o 8? ¿Tú sabes por qué? Porque un fuego algo. Tienes que volver a sacar tus papeles. Yo estoy bonito, yo los mando a buscar. ¿Enterrando? ¡Hazemle! Y, no, no, no. ¿Te hay que tenerlo para allá? Porque esto es muy importante. ¿Qué pasa con el pan? Vámonos. ¿De dónde está yendo? No, Mariah. No, Mariah. No, Mariah. Es que no. en una casa ella toma hijas de su casa ella le dejara como 7 años aja Giorgiana no era hija de Maria verdad? no ella la gustó la cosa que pasó la vida ¿Cómo se llama? Sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no tienen la química. La foto está como que yo no hay dinero. Ya se han comprado. Ya están sacando. Ya están sacando. Ah, pero si la semana pasada ¿saben lo que hicieron? En la 51 venía un hombre hablando por teléfono por el celular y pasa otro y le metió un tan ganazo por la cabeza y se le arrancó el celular y siguió. Yo dije, pero venga, ¿qué hay esto que es? ¿Aquí en la 51 fue? Venía hablando por el celular y le quitó el celular. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, no. Vale, vale. ¿Ya quedaron con chicos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eso es con chicos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Sí! 57th Street El día se va a tener sufrir listo, tía. Tienes que tocar el pie. Eso, vamos. Vamos a bajarlo. Ok, ahora. Ok. Ya terminamos. Ok, ya. No, ya lo dije. ¿Esto es un momento? Sí. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a estudiar en Plaza de la Valle del Valle del Bell Rápido. El momento en el plus de vía, por ejemplo, es muy importante. Lo que mejor es lo que me gusta de la Valle delグraído. Está bien. Ya no, lo que nos viene. Vamos a hacer un tema, porque el problema es todo lo que nos encanta. Vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!